Automóviles Crespo, tu Forestore en Elche, patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Forestore en Elche. Bienvenidos a Telenit en esta Nochebuena, en la que el pasaporte COVID empieza a ser obligatorio en todos los locales de hostelería. Se suma además que desde hoy también es obligatorio llevar la mascarilla por la calle. Son medidas que toman las autoridades ante el aumento de casos. Hoy hemos conocido la incidencia en Elche y sigue superando los 680 puntos. Precisamente el alto índice de contagios está obligando a cambiar la programación navideña. A la cancelación de las fiestas de la Avenida de la Virgen se suma Expo Nadal. Hoy IFA ha anunciado que no abrirá sus puertas este domingo para evitar contagios. Y la parte positiva es que este año sí que nos podemos reunir en familia. De hecho hoy hemos visto mucho trasiego en el aeropuerto de Elche, donde ha habido familias que se han reencontrado después de casi dos años sin hacerlo por culpa de la pandemia. Y los deportes también se toman un descanso durante este fin de semana de Navidad. La plantilla del Elche descansa pero con la vista puesta en el siguiente partido en el que se juegan la permanencia. Hoy es 24 de diciembre, mañana Navidad, y el tiempo parece que no nos va a traer una blanca Navidad, sino algo lluviosa. Vicente Bordonado. Hoy ya se han abierto algunos claros, aunque sigue llegando abundante nubosidad, sobre todo por la noche, con algunas gotas a partir del domingo, viento de poniente y seguirán subiendo las temperaturas. Hoy en buena parte del territorio hemos alcanzado los 16-17 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, esta va a ser una noche buena y una Navidad marcada una vez más por la pandemia. Cuando ya pensábamos que el virus se había terminado ya, los repuntes debido a la variante Omicron han hecho que se tomen nuevas medidas. Algunas de ellas nos recuerdan a las restricciones del año pasado, pero ni mucho menos tenemos la misma situación, ni con las restricciones, ni en los hospitales, ni siquiera con la incidencia. Aunque esta sigue aumentando de forma considerable. Para intentar evitar ese aumento en el número de contagios, las autoridades están tomando una serie de medidas. Entre ellas, por ejemplo, a las 12 de esta noche entró en vigor la obligación de pedir el pasaporte COVID para entrar en toda la hostelería y restauración, con independencia de los aforos, también en los gimnasios, en cines, circos o instalaciones deportivas. Además, hoy también es obligatorio usar la mascarilla en exteriores. Desde las 12 de la noche ya ha entrado en vigor la ampliación del pasaporte COVID hasta el próximo 31 de enero, y que obliga a presentarlo en los locales de hostelería y restauración con independencia del aforo, pero también en gimnasios, cines, circos o instalaciones deportivas y sedes festeras, donde se consuma bebida o comida. Además, desde hoy también es obligatorio utilizar la mascarilla en exteriores, siempre que no se pueda respetar la distancia mínima de seguridad. Unas medidas que se ponen en marcha ante la elevada incidencia de las últimas semanas. Aquí en Elche la tasa es de 679 casos por cada 100.000 habitantes, tras los 449 positivos de los últimos días. Además, tenemos que lamentar un nuevo fallecido, y la cifra asciende a 290. Ante esta situación, la principal arma sigue siendo la vacunación. El pabellón del Toscar vuelve a abrir sus puertas la próxima semana para administrar las dosis de refuerzo a los menores de 60 años vacunados en su día con AstraZeneca, y también se vacunará sin cita previa a los mayores de 12 que no han recibido ninguna dosis. Será el lunes y martes y también el jueves, de 8 y media de la mañana a 8 y media de la tarde. Bueno, este aumento en el número de casos ha provocado también la cancelación de muchos actos que estaban previstos durante estos días. Ayer mismo les contábamos que la Sociedad Venida de la Virgen ha decidido suspender los actos multitudinarios de sus fiestas como el pregón, la romería o la carrera de cantó. Bien, pues hoy hemos conocido que la Consellería ha pedido a IFA que se replantee la celebración de Expo Nadal que debía de abrir su edición número 27 este próximo domingo. Pues bien, desde IFA han seguido esa recomendación y después de cancelarse la fe de Navidad en el recinto ferial de Valencia han mandado un comunicado asegurando que también cancelan la edición de Expo Nadal de este año y devolverán las entradas a aquellos que las hubieran adquirido. Aunque se hayan puesto esas medidas, como el uso de la mascarilla o se estén cancelando algunos eventos, esta Nochebuena es diferente a la del año pasado. Y es que no hay toque de queda ni restricción en el número de personas que se pueden sentar a la mesa esta noche y en Navidad. Es por eso que muchas familias se vuelven a reencontrar en estos días después de meses sin verse, incluso años, debido a la situación sanitaria que hemos padecido. Hoy hemos estado en el aeropuerto de Elche para ver cómo muchos de esos ilícitanos volvían a casa por Navidad. Hoy es 24 de diciembre Nochebuena, un día especial en el que toda la familia se reúne para pasar las fiestas juntos. El aeropuerto es un lugar que simboliza a la perfección la unión entre los seres queridos porque esta mañana se ha llenado de personas que reciben con los brazos bien abiertos a sus familiares y amigos que llevan tantos meses fuera. Las lágrimas, la alegría y la emoción han inundado la terminal de llegadas, que este año se encontraba más llena ya que aunque la situación sanitaria está empeorando, les ha dado tregua a estas personas que han vuelto para pasar la Navidad con sus seres queridos. Esto es una emoción. Yo hasta hace a lo mejor dos semanas no sabía que iba a venir porque encima los pueblos estaban súper, súper carísimos. Pero bueno, la verdad, muy alegre. Alegre de que las restricciones tampoco sean para tanto, no las haya modificado muy a peor y de que al menos pueda pasar con mi familia y amigos. Estas fechas que son muy importantes para mí, la verdad. Después de un año y medio ya era hora. Las Navidades pasadas no pudimos venir, así que después de un año, después de habernos emancipado y tal, ya hemos podido volver a casa por Navidad. Pues muy contenta porque no lo teníamos muy claro de que ella pudiera venir por el tema del COVID, pero al final lo ha conseguido venir. La última semana ha sido un poco difícil porque todo el mundo alrededor mía iba dando positivo y era como, ay, a ver, la siguiente soy yo, la siguiente soy yo. Y hasta ayer no sabía siquiera si podía volar, entonces... Pero bueno, bien al final. Pues muy contenta porque llevaba sin verlo ya mucho tiempo y por fin lo voy a ver. Y pasar con él esta noche que es importante para nosotros, ya que estamos lejos de nuestro país y pues al menos aquí me puedo reunir con él. Aunque la situación sanitaria ha dejado que a lo largo de este año pudieran verse más a menudo, el miedo y la incertidumbre de saber si podrías regresar o no ha hecho muy larga la espera. Sí, sí, y el no saber si podías o no. Y luego, ¿qué haces allí si te quedas sola? Otros, mientras tanto, no podrán pasar todas las fiestas juntos. Por suerte, algunos ya han recibido su regalo en forma de abrazo con la llegada de ese familiar amigo, que desde el año pasado, que comenzó la pandemia, apenas han podido compartir tiempo juntos. La verdad es que se agradece poder contar noticias así de alegres en medio de esta situación sanitaria, porque otros, sin embargo, no podrán pasar las fiestas navideñas en familia, acompañado de sus seres queridos, por estar ingresados en el hospital. Por eso, y para tratar de amenizar y hacer más agradable su estancia durante estas fechas, el Hospital General y el del Vinalopo han elaborado menús especiales para celebrar de forma diferente la Nochebuena, Navidad, al igual que la Nochevieja y Año Nuevo, para servir esos menús acompañados de los típicos dulces de estas fechas. Tampoco faltará el desayuno del Día de Reyes, en el que servirá el roscón, acompañado de chocolate, eso sí, siempre siguiendo las indicaciones de los médicos para poder hacer la dieta que le corresponda a los pacientes. Espero, en cualquier caso, tener un gesto con quienes estos días lo van a pasar ingresados en el hospital. Desde el Partido Socialista de Elche queremos desearos a todos y a todas una muy feliz Navidad, que podáis disfrutar durante este tiempo de vuestros amigos, de vuestras amigas, de vuestra familia, de la gente a la que más queréis y que durante todo el año no siempre tenemos el tiempo para dedicarles y para disfrutar con ellos y con ellas y, por tanto, quiero que dediquéis estos días, que tengáis tiempo para disfrutar de vuestra gente. También quiero desearos un muy feliz 22, que podáis en el año que viene conseguir todos los objetivos que os propongáis a nivel personal. Espero también que podáis cumplir con las medidas de precaución para que entre todos podamos luchar contra esta nueva variante de la pandemia y que cuanto antes superemos la crisis del COVID. ¡Feliz Navidad a todos y a todas y un muy próspero feliz 2022! Nos encanta la Navidad. La Navidad es familia, es hogar, es encontrarse, es compartir, es alegría. La Navidad es celebrar el nacimiento del niño Jesús. Por todo esto, desde lo más profundo de nuestro corazón, el Partido Popular de Elche os desea feliz Navidad y un muy próspero año 2022. Des de Compromís per Ells, en volem desitjar-vos unes bones festes. Esperem que tengueu uns dies feliços amb els vostres, sobretot en este moment que estem tan necessitats de recuperar els efectes i de celebrar la vida. Però recordeu, ho hem de fer amb tota la prudència, perquè la situació sanitària us requereix. Us animem a disfrutar dels productes de caldets a la vostra taula i del comerç local als nostres carrers, perquè aquestes festes a casa vinguin sabor a ells. Bones festes! Des de Ciudadanos Elche queremos felicitar a todos los ilicitanos y ilicitanas en estas fiestas de Navidad. Sabemos que estamos atravesando momentos muy complicados, pero entre todos, con mucha precaución, los vamos a superar. Por eso, les deseo Feliz Navidad. Seguimos en Telenit. La Navidad también es sinónimo de solidaridad. Un año más, la mayordomía del Corpus ha sacado a la calle su carretilla solidaria para recoger todo tipo de productos no perecederos y de higiene personal para los más necesitados. A ritmo de tambores y trompetas, la mayordomía del Corpus ha recorrido un año más tras el parón de 2020 las calles de la ciudad para recoger productos no perecederos y de higiene personal en su carretilla solidaria. Una iniciativa que comenzó hace 11 años para ayudar a los más necesitados durante estas fiestas tan especiales. Los miembros de la mayordomía han ido recogiendo durante toda la mañana numerosas cajas llenas de productos en diferentes establecimientos del centro y la zona del Corazón de Jesús. Después se donarán a Cáritas y a los conventos de clausura de Álgoros y Las Clarisas. Después de dos años hemos arrancado emocionados, pero bueno, muy contentos de estar aquí. Vamos a ver este año. Ya tenemos varios furgones cargados de alimentos recogidos, de gente que nos ha dado dinero y hemos hecho una compra tremenda. Ya tenemos tres furgones cargados y vamos a recoger ahora los establecimientos colaboradores donde hemos dejado cajas y ahora vamos a ver lo que la gente, lo que el pueblo ha ido dejando. Vamos a pasar al otro lado del puente, vamos a ir por Blas Valero, por Jorge Juan, por País Valenciano y luego ya cruzaremos el puente y será toda la zona centro peatonal donde tenemos alrededor de 12 establecimientos en el centro distribuidos. Cada año la mayordomía recoge entre 1.500 y 2.000 kilos y en esta ocasión esperan superar esa cifra. Una mañana solidaria y musical con la que aportar un pequeño granito de arena a quienes más lo necesitan. Y no solo la Navidad es época para ayudar a quienes más lo necesitan, también debe serlo todo el año y son muchas las asociaciones y colectivos que ponen su granito de arena para tratar de mejorar las condiciones de vida de los ilicitanos. Para 2022 el Ayuntamiento tiene previsto 22 convenios con asociaciones del municipio por más de 600.000 euros, casi el doble de la cantidad que se concedió a estos colectivos en 2016. Según el alcalde, todos ellos son absolutamente necesarios para la ciudad, además de ser aliados fundamentales del Ayuntamiento en el desarrollo de las políticas de inclusión dirigidas a corregir las desigualdades sociales. España es uno de los países con la tasa de abandono animal más alta de Europa, por eso el Ayuntamiento ha organizado una campaña para fomentar la adopción en lugar de la compra y concienciar sobre el abandono de mascotas. El abandono es uno de los principales problemas de bienestar de los animales y por ello Elche ha lanzado una campaña para sensibilizar a los ciudadanos que tienen mascota o que están pensando en incluirla en sus vidas. Según la edil del área, Mariola Galeana hay que ser consciente de los cuidados y obligaciones que implica, ya que, dice, es un compromiso para toda la vida. Además, ha señalado los beneficios que trae la convivencia con animales de compañía, ya que reduce el estrés, incentiva la actividad física y social y favorecen el equilibrio emocional. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental. Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Hola, buenas noches. En esta noche tan especial, noche buena, en la que la plantilla del Elche Club de Fútbol y todos nuestros deportistas disfrutan en familia de mesa y mantel de esta una de las noches más especiales, sin duda, del año. La plantilla del Elche la disfruta como mañana Navidad, hasta el próximo lunes, donde se reunirán ya para preparar el primer partido de 2022, que será frente al Granada, que, ojo, viene de ganar al Atlético de Madrid, al Mallorca, y ha puesto tierra de por medio con la zona de descenso. Para ese primer partido del año, objetivo ganar para recuperar sensaciones, para salir de la parte baja de la clasificación, y para ello hay una figura indispensable, la del delantero y pichichi, Lucas Bollé. El lunes vuelve la plantilla a los entrenamientos para preparar el primer partido de 2022 frente al Granada, y todos miran a la figura de Lucas Bollé. Primero porque es el pichichi y el jugador más destacado del equipo. Ahora mismo la franquicia. Segundo porque se especula desde Italia, concretamente desde el Bolonia, que están interesados en su fichaje. De momento en el Elche no se piensa en su traspaso. Es un futbolista, ahora mismo, fundamental. Uno de los pocos niños que pudo conseguir cumplir su sueño. Ser futbolista, profesional y jugar en primera división. Bueno, al final sí, es el sueño de todos. Llegar a una primera división que es tan difícil. Ahora nosotros estamos rodeados de todas las personas que sí han llegado, pero tengo miles de amigos que han quedado en el camino. Y por eso te digo, es muy difícil y una vez que se alcanza se disfruta mucho. El sueño siempre lo tuve muy presente y por eso disfruto tanto. La pasada temporada ya se destapó con ocho goles, siete en Liga y uno en Copa. Este año es el pichichi del Elche con cinco y los celebra como merece la ocasión. No, no, yo digo que los goles hay que celebrarlos como salgan en el momento, que es lo más espontáneo que hay. A mí no tengo un festejo en especial, solo la dedicatoria para mi abuela al final, pero después, como me salga en el momento, no tengo un festejo. El delantero argentino reconoce que este año la competencia es más dura que el año pasado, por cantidad y por calidad. Bueno, sí, tenemos un grupo muy lindo donde, sin ir más lejos, en los puestos de delanteros somos cinco jugadores para dos puestos y tenemos una relación todos, mirás, absolutamente todos, muy buena, entonces creo que eso es importantísimo para al final conseguir los objetivos que están trazados. La verdad que nada, eso es lindo y se disfruta también mucho el día a día y se hace más llevadero. Además de todos los goles marcados con la camiseta del Elche en esta temporada y media, su mejor momento fue cuando se consiguió la permanencia. No, sin duda el momento más lindo que me ha tocado vivir en este club fue un momento de liberación increíble porque un año muy complicado en donde estuvimos siempre ahí abajo y al final terminaba consiguiendo esa permanencia complicada. Fue muy lindo, lo disfrutamos muchísimo y nada, lo disfrutamos muchísimo. Pues habrá que pedirle a Papá Noel y a los Reyes que Lucas Bollé siga siendo el abanderado del ataque del Elche para 2022. La actualidad del Elche Club de Fútbol que también disfruta de sus vacaciones navideñas fuera del descenso, depende de ello seguir así en 2022 con un calendario apretado. Vamos a hablar de una ilicitana que ha conseguido magníficos resultados en un deporte que no es precisamente muy habitual. La apneísta Isabel Sánchez que ha conseguido registros espectaculares en este 2021, por ejemplo esas tres medallas de oro y una de plata que se colgó en el Campeonato de España o ese récord de más de siete minutos sin respirar debajo del agua o el último que no es Baladí. Ese dato, 80 metros de profundidad a pleno pulmón, es el récord que ahora mismo ostenta incluso por encima de hombres, como digo, la ilicitana Isabel Sánchez. El 2021 entra en su recta final y es momento de hacer balance en clave deportiva ilicitana. En general, el año ha estado marcado por grandes resultados, éxitos e incluso gestas jamás vistas en nuestra ciudad y protagonizadas por nuestros deportistas. Una de las figuras más destacadas del deporte ilicitano ha vuelto a ser Isabel Sánchez Arán, la apneísta que pese a las dificultades generadas por la pandemia, arrancó el 2021 con tres oros y una plata en el Campeonato de España Indoor. Además, en junio logró batir en Belgrado el récord de España en apnea estática femenina con una marca de siete minutos y un segundo. Un excelente registro que le permitió colocar su nombre en el top cinco mundial de la disciplina. Bueno, pues la temporada 2021 ha ido muy bien. Conseguí tres oros y una plata en los Campeonatos de España de Piscina, en las cuatro modalidades posibles. Y, bueno, un quinto puesto mundial en apnea estática con una apnea de siete minutos y un segundo que además fue el récord de España. Y, bueno, media trompicones todavía con el COVID, no se pudo disputar el Campeonato de Mar de España, pero sí que se llevaron a cabo los mundiales, estuve en la selección y conseguí un cuarto puesto en la modalidad de inversión libre, un séptimo puesto en peso constante con aletas. Y ambas fueron también récord de España, inversión libre con una profundidad de 78 metros y vialeta con 80 metros, que además fue un récord que le dio el listón femenino por encima del masculino, con lo cual es un orgullo enorme. Y, nada, salí una vida a todos los ilicitanos y nos vemos muy pronto. Tal y como cuenta Isabel, su último gran éxito fue traspasar los 80 metros en buceo a pulmón libre en los mundiales de Turquía. Y es que la ilicitana se convirtió en la primera persona en España, hombre o mujer, en rebasar la cifra de los 80 metros en competición oficial con sus aletas, en el campeonato del mundo de apnea outdoor disputado en KAS, Turquía. Ahora Isabel afronta un 2022 plagado de retos y con el objetivo de seguir agrandando su leyenda en un deporte como es la apnea, en el que es una de las referentes. Pues le deseamos un 2022 tan prolífico como el 2021 a la ilicitana, al amneísta Isabel Sánchez. Así vamos a poner el punto final. Os deseamos que paséis una feliz noche buena y un maravilloso día de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Muy buenas noches! A.N. Dental ha patrocinado el deporte A.N. Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. A.N. Dental. Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias que continúan durante este fin de semana de Navidad en nuestra página web teleelch. Es de parte de toda la redacción de Teleelch, de Marga García, Inés Rebeí, Rosmario Alonso, José María Rubio, Francisco Correal y mi nombre propio. Les deseamos a todos una feliz Navidad. Automóviles Crespo Tu Forestore en Elche Patrocina Telenit Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% electric. Ven a verlo Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche T 것ćujo No Parrach Tu Forestore en Elche Tque